muy buenas a todos familia estamos aquí un nuevo vídeo y nada pues este vídeo es un poco ya conocéis las dinámicas de estos vídeos un poco para desahogarme yo y también pues abrir un poco los ojos de la gente no si puede ser lo hago esto también porque a ver también voy a ser sincero ya que me estoy sincerando con vosotros seguramente ha sido que esto no lo hago por nada no simplemente para desahogarme mí mismo probablemente pues poca gente lo verán me da igual es que prefiero que lo vea poca gente que lo vea mucha gente dio que esto no hace tiempo que ya dejé de hacer vídeos por dinero y lo que sigo no hace poco recibió un comentario hace poco creo que hace unas horas aproximadamente de una persona que me puso en un comentario en un vídeo miedo hace mucho tiempo ya de la generación del 90 que me puso ojalá ojalá vivir en la generación del 90 porque la mía no sirve de nada que le daba con una generación de hoy en día porque no servía para nada no y esto por lo mismo llevo tres minutos aquí debido sin decir lo importante realmente como digo como decía al principio porque no nos creemos a nosotros mismos y es muy fácil no o sea yo mi pensamiento que tengo porque ya ha pasado es que simplemente a la persona que se lo digo se cree que yo soy más lista que esa persona por decirle eso no y entonces te miran con aires de grandeza de superioridad no como si todo lo estuviera y digo para más a ver si yo no soy nadie si una persona humilde que te estoy diciendo que te quieres que te tienes que crear a ti misma a ti mismo o a ti mismo porque lo necesitas para querer a las demás personas para salir para salir adelante para todo no yo pongo ejemplo claro no cuántas de vosotras o cuántos de vosotros os levantéis cada día os miráis en el espejo y os decir que qué asco de porque ha nacido así porque tengo o tenéis un lunar una mancha característica o cualquier cosa no y os decir que asco no me quiero cortar el brazo imaginaros si lo tenéis en el brazo lo tenéis en un menú no sé en un pecho lo tenéis en una pierna pero porque sabe porque ese seguro una una cosa especial no que la persona que te vaya a querer saber la persona que te aprecie de verdad aunque si tú te ves que está gorda o no te ves que está gordo para la persona que te quiere siempre vas a ser su flaco su flaca para la persona que por ejemplo te piensas que la mancha esa te queda con no sé no que que por eso tiene inseguridad de la persona que te quiera sabe de verdad eso le va a parecer único porque esa mancha que tiene va a ser la única persona del universo que lo va a tener en millones de galas en millones de años no habrá otra persona como tú que tenga esa mancha en el mismo sitio sabe quiere este con esa mancha de igual que más da pero tú me ves a mí si vosotros me veis a mí como es que si yo sabe todo es peinado un tío aquí con barba que no me ha feito hace un mes o dos sabe con unos pelos de la hostia que me tengo que apelar todo reventado que llevo pues no sé llevo una ocasión a un mes no que que tengo no sé las cervicales jodidas por ansiedades por mierda simplemente ahora me estoy alejando de todo y comprende otra vez estoy tocando fondo yo estoy tocando fondo ahora mismo con este vídeo para salir adelante porque si no no sales adelante cuando tú llegas un momento ya que no puedes más no incluso de verdad alejar de las personas que tengáis al lado muchas veces es mejor alejarse aunque sea un tiempo o no sé cuánto pero alejaros por favor hay mucha gente que dice que te quiere que hay mucha gente que te dice que o piensa que eso va a ser lo correcto no las personas que te estás apoyando en verdad realmente muchas personas que dice como digo que no es que te quieren y no te quieren realmente no te quieren porque cuando te pones a pensar no cuando tú te pones a pensar como digo no cuando ya cae cae toca fondo no cae ya te pones a pensar y dice cuántas personas realmente me quieren de verdad no cuántas personas me quieren ayudar realmente no realmente no sabe realmente las personas muchas veces que tienes al lado están al lado porque porque quieren algo no porque quieren algo o sea la verdad que este tema me cuesta decirlo porque porque me cuesta no como he dicho antes al principio del vídeo yo soy de las personas que di consejo pero lo con un que los aplicó no porque si hasta los cojones de verdad ahora mismo haciendo este vídeo pues si no lo mejor estoy cansado no y no quiero relacionarme con nadie porque o gente que cercana a mí porque me ha abierto los ojos y me da cuenta de muchas cosas no pero luego realmente no lo aplico sabe no lo aplico porque soy tonto soy tonto y no quiero que esto bueno sabe no quiero decir que os aisléis porque no hay ley nunca sabe amar sabe siempre amar yo siempre lo digo yo soy una persona que por eso no me alejo nunca no porque yo siempre no es que crea segundas oportunidades sino que creo en el amor se ha creado los seres humanos todavía creo que hay esperanza creo que necesito darle amor a esas personas no esas aunque ellos pues no lo sepan no porque mucha gente de verdad que no lo saben no saben que le estás dando es amor porque no porque no porque realmente yo tampoco puedo de otra cosa no que no sea amor de compañía no sé ya digo que a mí no soy una persona interesada no es el problema que tengo yo en esta sociedad no como muchos tendré seguramente el puto interés el puto dinero la economía no la mierda que todo el mundo te va a querer por lo por lo que tienes por el dinero que tienes en el bolsillo o sea por como sea no porque está tú tengas no porque me haya perdido por como no sé no te van a valorar por lo que sientes como dicho antes por lo que eres por lo que transmite por cómo tratas a las personas no eso no te eso no va a valer para nada no tal vez para nada no valer para ti mismo para sentirte bien contigo mismo y te va a valer para pocas personas que realmente sean como tú eso las personas realmente que tiene que tienes que tener cerca no hay las que merece la pena porque el resumen de esto no aparte ya como digo que el primer paso es quererte a ti mismo ya os digo que sea como sea quírate a ti mismo que le den por culo a todo el mundo quírate a ti misma quírate a ti mismo sabe que si no te quieren de igual sabe que si no sigas el rebaño por favor no sigas al rebaño no sigas siempre lo mismo sabe no no sigan los patrones de la estética no tengas que ser siempre tienes que ser de la misma forma para ser guapa para que así te quieras no la verdadera felicidad el verdadero amor se encuentra cuando te quieres a ti mismo y quieres a las demás personas y sabes amar para porque la primera razón o sea la primera cualidad para que te quieran a ti es creer tú mismo o sea ama y te amarán tan tan fácil como eso y bueno familia ya de verdad me he desahogado la verdad que no sé si este vídeo saldrá la luz probablemente no saldrá no se depende si lo veo y me gusta pues subir es más que nada para tener los recuerdos del canal porque ya ha sido que no me interesa con este vídeo no quiero ni cambiar la opinión de la gente y ni deciros que tenéis que hacer ni cambiar vuestros pensamientos simplemente quiero que os queráis a vosotros mismos para que no os engañen en un futuro para que sigáis adelante para que veáis todo con mucho mejor no de lo que puede ser yo ha sido que la vida bonita al fin al cabo hay que luchar hay que hacer uno mismo luchar por vuestros sueños hacer lo que vosotros siempre queráis que nadie os diga lo que tengáis que hacer que le den como diga todo el mundo querer a vosotros mismos que ya vendrá esa persona búscate tu propio símil que ese símil va a ser el que te la próxima que soy de los que da consejos y no los cumple yo soy sincero te soy sincero a ti que está viendo este vídeo yo soy de las personas que mira pasa un avión sabéis muy buenas y no lo cumple yo soy sincero te soy sincero a ti que está viendo este vídeo yo soy de las personas que mira pasa un avión y no sabéis muy buenas